en estado de coma. Qué triste, ¿eh? Javier Lamarque, exalcalde de Cajeme, primer candidato a la gubernatura en Sonora. Decíamos nosotros cuando creímos que iba a venir del PRI o del PAN, la primera definición, llegó Javier Lamarque y lo vino a anunciar López Obrador. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Alberto. Bien, gracias. Javier, se ha visto lo tuyo como el primer dedazo de un candidato a la gubernatura en Sonora y un candidato impuesto, y en este caso, pues, por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué contestas al respecto? Bueno, en primer lugar, no soy candidato. Soy una propuesta para la candidatura a la gubernatura cuando se den los tiempos. Ahorita no hay candidatos. Sigo siendo dirigente estatal de Morena. Sin embargo, ciertamente, soy la propuesta cuando se den los tiempos. Lo segundo, no es ningún dedazo. No es ninguna imposición. Es un acuerdo del Consejo Estatal que se tomó prácticamente por unanimidad, solo con un voto en contra. Y esa propuesta se le hizo, ese acuerdo, digamos, se le hizo de conocimiento a Andrés Manuel López Obrador. Y este lo que hizo fue dar a conocer, anunciar el acuerdo del Consejo Estatal. Así fue el procedimiento, Luis Alberto. Javier, ¿cuántos son los que integran el Consejo Estatal? Son 62. Son 62 en Sonora. En Sonora, sí. 62. ¿Y dónde acordaron que tú serías la propuesta para ser el candidato? ¿Dónde te refieres al lugar? En el arbolcillo, en un salón del Hotel San Ángel. Es decir, ¿pero estarás de acuerdo? ¿Cuándo fue esto? ¿Antes de que llegara López Obrador o cuándo llegó? Fue el sábado, el sábado previo a la llegada de Andrés Manuel. Andrés Manuel estuvo el martes, ¿no? Fue el sábado 7, creo, por ahí. No recuerdo exactamente el día, pero fue el sábado, el sábado previo a la llegada de Andrés Manuel. Andrés Manuel estuvo el martes aquí, o sea, fue cuatro días antes. Es decir, y en este caso, ¿cuánto tiene Morena? Porque pues todavía no hizo un partido. Bueno, ya lo acaban de reconocer, pero te eligieron antes o te están proponiendo antes de ni siquiera que fueran partido, Javier. No hay ningún impedimento. Morena existía como una organización social, una organización política, como una asociación civil. Tenía su estructura, su estatuto, sus procesos bien definidos, su estatuto, entonces no hay ningún impedimento. Y el registro en trámite en ese momento, estaba en trámite, estaba todo listo para que se diera el registro, porque cumplimos con todos los requisitos, incluso sobrados, tanto en la asociación como en las asambleas que se pidieron por parte del IFE en aquel momento, ahora INE. Así que no había ningún impedimento. Por eso, Morena, como partido en proceso de registro, tiene derecho y tenía derecho en ese momento a participar en la vida política del país y del Estado de Sonora en este caso. ¿Y dónde quedó Ana Gabriela Guevara y Alfonso Durazo, que son del mismo partido, la misma corriente ahorita política, y de repente sale Javier Lamarquecano a quien no... Yo, la verdad, Javier, con todo respeto que me mereces, pero yo no sabía que eras el dirigente Morena y que estaban tan organizados, solo sabía tu trayectoria que eres exalcalde de KGM y de repente saliste como la propuesta para candidato y veíamos a Ana Gabriela Guevara y Alfonso Durazo y de repente ya nadie de ellos ni suenan. Y ayer me contestó en Twitter Alfonso Durazo yo dije que no porque no estaba de acuerdo con el método de elección. Es decir, ellos, les habló López Obrador con ellos y les dijo que no fueran porque había consenso contigo o cómo? No, bueno, dos cosas que quiero comentarte Luis Alberto. En primer lugar, yo soy fundador de Morena desde mucho antes que se formaba como partido. Es más, vengo con Andrés Manuel desde el año 2000 prácticamente trabajando con él y fui su coordinador de promoción del voto en el 2006 en ocho estados del país. En el 2012 estuve como responsable en Sonora, he sido precursor en la conformación de la estructura de Morena en el estado, en fin, somos fundadores de Morena y luego soy dirigente actualmente de Morena en el estado de Sonora. En relación al asunto de Alfonso y Ana Gabriela, tiene razón Alfonso, mira, originalmente se acordó o se dio la posibilidad de que fueran Ana Gabriela y Alfonso a la gubernatura. Sin embargo, en su momento hubo un acuerdo entre Alfonso y Ana Gabriela y Andrés para que fueran a la Gabriela tomando en cuenta pues su popularidad, en fin, y bueno, Alfonso de manera muy madura, de manera creo yo muy firme, él decidió no participar para que en su momento Ana Gabriela fuera la propuesta a la candidatura, cosa que aceptó Ana Gabriela. Últimamente, la última semana, tengo entendido, finalmente, por razones que desconozco, Ana Gabriela decidió no participar, ante esa situación es cuando se decide nombrar una nueva propuesta, se pide al Consejo Estatal, porque es un acuerdo del Consejo Nacional que se tomó hace cuatro meses, que se puedan definir las propuestas de candidaturas en el Consejo Nacional, entonces se pide al Consejo Estatal que tenga una nueva propuesta a la gubernatura, y así es como sale en mi propuesta, no hay nada oculto, no hay nada bajo la mesa, es algo muy sencillo, muy transparente. ¿Sentó Andrés Manuel López Obrador a Ana Gabriela? No, yo tengo entendido que fue ella quien decidió no ir, eso es lo que a mí se me comunica. Pero es la que sale alta, Javier, en las encuestas, 20%, por ejemplo, todas las encuestas que hacen los periodistas hispanistas salen entre el 15 y el 20 sin hacer campaña, con una popularidad muy fuerte, y imagínate cuando haga campaña y de repente Javier Lamarque, entonces digo, o sentaron a Gabriela o le dijeron no vas, pero no tienes información. No, nada de eso, no se le sentó, no se le dijo no vas, no se le puede obligar a una persona si no quiere ir, si tiene compromisos, si tiene otras cosas que hacer. Ella no quiso ir. Así es, ella decidió no ir, en este momento por lo menos en el sentido de que tiene actividad legislativa que resolver, pero en todo caso pregúntele a ella, ¿no? Claro, no ha contestado, ya le preguntamos, ya la buscamos. Lo que tengo entendido es que ella no le hizo no ir porque tiene compromisos legislativos que atender. Javier Lamarque, te pregunto yo, pero ¿estás de acuerdo que los métodos son muy similares a lo que critica López Obrador del PAN y del PRI? Y sobre todo del PRI en el sentido de que esas bases cuando se ponen de acuerdo, el consenso, cuando las bases se encaprichan y va el candidato, ¿no? Cuando esperamos el dedazo de Peña Nieto a los periodistas o de padres en Sonora, pues se ve aquí como el dedazo de López Obrador hacia la marca Cano, Javier. No, porque aquí fue el Consejo Estatal el que tomó la decisión y Andrés Manuel lo que hizo fue anunciar simplemente para conocer a la opinión pública el acuerdo del Consejo Estatal. Yo no he visto que el PRI ni el PAN se reúna al Consejo para que le diga a sus dirigentes nacionales esta es nuestra propuesta, esa es la gran diferencia. Pero si en el PRI hubiera sido por acuerdo hubiéramos sido dedazo por Peña Nieto la línea y si en el PAN hubiera sido por acuerdo igual por Consejo Estatal la línea y dedazo de padres, ¿estás de acuerdo? Y aquí, pues... No, eso es especulación. No sé si lo sea sin el PRI o no sea si lo sea sin el PAN. En el caso nuestro no, en el caso nuestro se planteó al Consejo la situación de que era necesario nombrar un nuevo propuesta a la Guardia Natura. Nunca se mencionó ahí, dice Andrés Manuel, nunca se dijo eso y fue el Consejo el que hizo la propuesta, se analizó y se aprobó en el Consejo, se le dijo a Andrés Manuel esta es la propuesta y él simplemente acatando la disposición del Consejo Estatal de Sonora la dio a conocer a la opinión pública. ¿Cómo le vas a hacer para enfrentar al PRI y al PAN entonces si ahorita si fueras tú ya de confirmarse todo ese consenso frente a la maquinaria panista y frente a la maquinaria priista? Aquí vemos el conflicto presidencia contra el gobierno del Estado y de repente sale López Obrador y Javier Lamarque o Morena y contra el PRI el PAN y tú sabes que siempre las elecciones han sido polarizadas en Sonora la más que se acercó el PRD fue en el 97 con Zambrano sabes la historia y ahora la marque ¿cómo? ¿cómo poderles ganar o hacerles frente? Como lo hago yo siempre Alberto con mucho trabajo con convicción con imaginación y sobre todo apelando a la conciencia de los sonorenses de las sonorenses aquí tenemos cosas muy sencillas muy concretas hay encuestas que hablan que más del 50% de la población de Sonora busca y quiere un cambio y un cambio no puede estar en el PRI ni en el PAN no puede estar en quien vota por el aumento de impuestos en quien vota por el aumento de la gasolina y el gas y la energía eléctrica cada mes no puede estar a favor de seguir comprometiendo el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos entonces en ese sentido vamos a pegar la conciencia de los sonorenses para que el sonorensa decida emitir su voto por un cambio verdadero es decir y como como ves que vaya a estar para el 2015 todo esto como ves las elecciones que van a estar vamos a ver unas elecciones competidas y no me cabe la menor duda que vamos a ganar en su momento Morena va a ganar la gubernatura del estado de Sonora de Sonora si la va a ganar Morena como que garantía porque es decir porque esa seguridad al decirlo porque es mi convicción porque confío en Morena confío en las y en los sonorenses en el buen juicio la conciencia la convicción de la gente de que se requiere un cambio para acabar con la pobreza para acabar con la violencia para acabar con la inseguridad para que no haya tanto desempleo tantas cosas que se requieren en el estado y que es posible hacerlas con un gobierno honrado y de trabajo y creo que lo podemos hacer entonces por eso creo que Morena va a trabajar va a caminar en esa ruta y vamos a tener la gubernatura al bien de Sonora con imaginación y mucho trabajo dices se va a ganar así es con imaginación con mucho trabajo y apelando a la conciencia de los sonorenses de las sonorenses no veo yo que el pueblo de Sonora sea masoquista yo creo que el pueblo de Sonora confía y tiene esperanza y ha confiado y lo han traicionado en su confianza por eso creo que es el momento del cambio Andrés Manuel López Obrador hará campaña contigo no yo voy a hacer campaña él va a venir claro va a estar viniendo este acompañarnos cuando él pueda en el marco de su agenda nacional pero la campaña la vamos a hacer nosotros aquí en Sonora ¿qué opinas que opinas que por ejemplo el excandidato del PT que es pues con Andrés Manuel López Obrador Miguel Ángel Laro dice que tu designación fue una traición a Sonora hoy un dedazo impuesto no tengo opinión el respeto no tengo opinión al respeto muy bien Javier pues toda la suerte todo el éxito estaremos entonces viéndote por acá por lo que veo pues es lo más claro que hay en Morena que seas tú más definido y Ana Gabriela tiene razón que diga pero pues ella no ha dicho nada estaremos entonces así es a la realidad todo mi respeto es una gran mujer una gran compañera este y también yo lamento que en su momento no haya tomado la decisión pero tenemos que caminar ¿verdad? vamos hacia adelante y los alegrados te agradezco muchísimo muchísimo esta entrevista y estamos a tus órdenes para cuando quieras nuestra opinión gracias Javier igualmente buenos días hasta los buenos días